Música Música Venga acá morena, enséñame tu movimiento Música Venga acá morena, enséñame tu movimiento Música Venga acá morena, enséñame tu movimiento Música Sube el bajo, 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 déjale un acción, venga acá morena, enséñame tu movimiento Venga el tambor y te enseñame 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 tu movimiento Y te enseñame tu movimiento Venga el tambor y te enseñame tu movimiento